Este video se llama Obedecer a Dios, no al hombre. ¿Dónde tienes que estar vos en este momento? Es mi pregunta. Te voy a dar la respuesta. Tú debes estar donde Dios te quiere. Donde su Espíritu lo demanda. Si un hombre te dice, tú debes congregarte aquí en mi iglesia, vos tenés que verificar con Dios si Él quiere que vos estés en este lugar. No se hagan esclavos de los hombres porque están comprados por la sangre preciosa de Jesucristo. No se hagan esclavos de los hombres porque nosotros somos esclavos de Cristo y estamos libres en Él. No rendimos cuenta a ningún hombre sino que al Dios viviente. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dios quiere que nosotros le amamos y que seamos obedientes a su perfecta ley del amor. El Hijo de Dios vino a encontrar lo que estaba perdido. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino a liberar los capturados, a sanar los enfermos, para reconciliar los pecadores, a Dios, para reconciliar la humanidad, a Dios, para reconciliar a ti, a Dios. Obedecer a Dios no es manipulación. Dios te deja elegir, pero Dios no manipula. Les voy a repetir que congregación es para motivarse, para hacer las obras del bien, para motivarse y para animarse de levantar las obras del Señor. Congregarse es para estar en una comunidad, dentro del mismo Espíritu, en un acuerdo en el Espíritu Santo. Esto es el sentido de congregarse, de soportarse uno al otro, de edificarse uno al otro, de exhortarse uno al otro, de animarse para llevar para adelante las obras que el Espíritu del Señor ha puesto en nuestros corazones. La modalidad de congregarse no está para capturar a las personas. No está para la falsa religión. No está para atar las personas, para que luego no hacen lo que Dios quiere de ellos. El modo de congregarse no está para ponerte esposas o sogas, o ponerte en una jaula. Eso no es el sentido que el Señor le ha dado. Así que tengan cuidado si alguien les quiere meter en una jaula. Tengan cuidado de discernir si alguien les habla de congregarse, si los quiere ver libres o si los quiere meter en una jaula. Tengan mucho cuidado con las personas que les quieren hacer creer que congregarse será como la ley de Moisés que no lo es. Tengan cuidado con las personas que les quieren llevar a observar la ley perfecta del amor en una forma que ya es pasado. Porque de cierto, el viejo pacto no era perfecto, pero el nuevo pacto en Cristo es perfecto y es eterno. Tengan mucho cuidado que alguien que les dice que tienen que congregarse en aquel y aquel lugar, no les hace tropiezo para que no puedan contestar el llamado del Señor a ustedes. Porque ustedes tienen que contestar al Señor. Y ustedes son salvados por Jesús y por ningún hombre. Y ustedes van a contestar al Rey de los Reyes y a ningún hombre. Así que tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado de los falsos líderes que reemplazaron el lugar del Espíritu Santo por una persona de los hombres. Porque donde quitaron el puesto del Espíritu Santo es donde se encuentra la carnalidad, donde se encuentra la hipocresía, donde se encuentran las personas que tienen apariencia de santidad, pero en realidad no caminan en santidad, sino en pecado. Pero tengan cuidado cuando el Señor ponga un nombre que Él ha puesto para que te llame a ti al arrepentimiento, que no lo menosprecias las palabras que te ha dado. Tengan cuidado que presten atención cuando un pastor llamado por el Señor les habla, les da consejo y les llama al arrepentimiento. Tengan cuidado cuando les habla una persona que se quiere hacer pasar por pastor, pero en realidad no es una persona que el Señor les llamó a pastorear. Tengan cuidado que no coman la comida podrida en el Espíritu. Tengan cuidado que no se dejen atar por los que son del enemigo. Tengan cuidado de refutar con la palabra, con la espada en el Espíritu, a cada palabra que se los viene, que no esté el Señor. Tengan cuidado. Tengan cuidado con los que les quieran oprimir, los que quieren abusarse de ustedes. Sean prudentes. Pidan discernimiento del Altísimo en el nombre de Jesús. Toman del agua fresco y comen la comida fresca sana, comen de la sana doctrina. No se dejen llevar por ningún hombre, ni por ninguna opinión de ningún hombre. Testean los espíritus, llevan las palabras en oración al Señor para confirmación. Y comparen contra sus Biblias en el nombre de Jesús. Ustedes tienen que ser libres, libres para poder servir. El que está atado, que está quebrantado, que está sin fuerza, que está en el piso, ¿a quién le va a ayudar? Pero el hombre o la mujer que está puesta sobre la roca, el hombre que está fuerte, el hombre que no está dudando, el hombre que escucha claramente la voz del Señor, a éste no lo vas a frenar. Éste no va a escucharte cuando lo quieres desviar. Donde dos o más se congreguen en el nombre de Jesucristo, Él está presente en su espíritu como una columna de fuego. Así que congréguense entre dos y más, y Él estará. Pero congréguense para tener comunión con Cristo, porque todo se trata de Él, y todo es para Él, y Él es el centro, y nadie más. No se congreguen para que el centro sea una persona, para que el centro sea un hombre, para que el centro sea algún supuestamente pastor, algún supuestamente profeta. Congréguense para que el Señor sea el centro. Por eso nos congregamos, para animarnos unos a los otros para hacer las obras del Señor. Y si no cumplimos con esta función, la congregación pierde su sentido. No nos congregamos para escuchar la opinión de alguien. No nos congregamos porque nos interesa el mundo, o lo que piensan los hombres del mundo. Nos congregamos para ser unidos con nuestros hermanos, con nuestro Dios, con Jesucristo, a través del mismo Espíritu Santo. Y repito, que no rendimos cuenta a ningún hombre de este mundo. Porque el Espíritu es que testifica por nosotros, y el Espíritu es la verdad. Y el Padre testifica por nosotros, porque no hay nada que Él no se entere. Porque el Cristo, el ungido, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, Jesús, que dejó su sangre sobre la cruz en el Calvario, Él sabe para quién derramó su sangre, para quién dio su vida. Él está en todo, y Él sostiene todo, porque Él es el Verbo. Así que nosotros no rendimos cuenta a ningún hombre, a ningún hombre. Así que, oren sobre su comida. Destean la comida antes que la comen. Fíjense donde ustedes están. Si las autoridades en su lugar donde están son autoridades que ha puesto el Señor Altísimo, o si las autoridades que están puestas son autoridades que el enemigo ha puesto para usurpar de ustedes, para abusar de ustedes, para confundir a ustedes, para desviar a ustedes, para quitarles tiempo a ustedes. Yo les consulto. ¿Están orando sobre este tema? ¿Están pidiendo discernimiento al Señor para asegurar que lo que coman sea sano y fresco? ¿Por qué cada palabra que viene del hombre se tiene que quemar? Cada palabra que viene del hombre es inaceptable. La única palabra que es aceptable es la palabra del Señor. Así que, fíjate que las palabras que salen de tu boca sean inspiradas por el Espíritu del Señor. Por el Espíritu del Señor. Porque la única palabra que puede resistir al fuego de la prueba es la palabra que viene por el Espíritu del Señor. Porque su palabra es limpia. Su palabra es eterna. Su palabra resiste al tiempo. Pidan discernimiento y no se dejen controlar por ningún hombre. Rinden cuentas al Señor. Pregunten al Señor. Consulten al Señor. Consulten a su Espíritu. Inviten a su Espíritu y pidan discernimiento. Pídanle. Pídanle. Toma el consejo de tu hermano en el Espíritu del Señor. Pero refuta, rechace, reprenda los consejos que te dan los hijos del enemigo. Los hijos del diablo. Así que sean benditos en el nombre del Altísimo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre del Dios viviente. Sean benditos por el Padre y por su Espíritu.